Nuestra primera charla está a cargo de la doctora María José Fernández. La doctora María José es neumóloga del Hospital San Ignacio de Bogotá, es docente de la Universidad Javeriana y nos va a hablar sobre las nuevas recomendaciones para manejo de asma en el adulto. Doctora. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Me tocó un momento difícil, que es después del break. Espero adicionalmente que esta charla les llame la atención porque yo soy neumóloga de adultos. Hay algunas cosas que he notado que manejamos diferente, pero en general las nuevas recomendaciones del manejo de asma nos aplican tanto a neumólogos de adultos como a neumólogos pediatras. Lo primero es presentarles mis conflictos de interés. Como ya les mencionaron, yo trabajo en el Hospital San Ignacio, en la Universidad Javeriana. He recibido becas de investigación de ambas instituciones y también de la Sociedad Europea de Neumología. Y soy empleada a tiempo parcial de GSK. Trabajo con ellos en todo lo que tiene que ver con educación médica y toda la parte de enlace científico de la compañía. Lo primero que quiero que abordemos es el concepto actual de asma. ¿Cómo estamos y qué cosas podríamos pensar en cambiar? Actualmente en el mundo se dice que existen aproximadamente 350 millones de personas con diagnóstico de asma. Esto es de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, los cuales salieron en el 2015. Y hay algo muy llamativo y es que de estos 358 millones son personas con diagnóstico como tal de asma. Pero se han reportado aproximadamente 623 millones de personas con síntomas de asma. Aquí ya empezamos a ver que existe una proporción importante de subdiagnóstico. En cuanto a Colombia, nuestra prevalencia de asma es del 9.68%. Y si tomamos los datos del RIVS, que son pues como la información que tenemos, aunque no está tan completa, podemos ver que desde el 2010 al 2015, encontramos aproximadamente 1.287.000 personas con diagnóstico de asma. Hay un subregistro de aproximadamente el 50%. Y de estos pacientes se reportan un total de 5.337.154 consultas de estos pacientes. O de aproximaciones al sistema de salud. Ya sea por una asistencia a consulta externa, por asistencia a urgencias. Y esto nos empieza a mostrar que en promedio vemos a estos pacientes tres veces por año. Aquí podemos tener en cuenta que muchas veces los pacientes se acercan es por urgencias. Y nos está faltando poderlos ver en consulta externa y garantizar un adecuado control de la enfermedad. Y adicionalmente que el control no es tan estrecho como se propone que deberíamos hacerlo. El asma sigue siendo una enfermedad eteriogénea. Y creo que en este punto el doctor Edelman esta mañana abordó muy bien el tema y muy completo. Y es algo que hace que muchas veces pensemos que el rótulo de asma no abarca a todos los pacientes. Está muy de moda y la investigación nos ha llevado a identificar que existen diferentes fenotipos de asma. Hay asma que inicia en la infancia, asma que inicia en la infancia y remite, asma que inicia en la infancia y no remite, asma que inicia en la vida adulta, asma eosinofílica, asma neutrofílica, asma pausa inflamatoria. Y esto hace que muchas veces una enfermedad se nos torne tan compleja y eteriogénea y nos dificulte un poco aproximar cómo manejar estos pacientes. Tenemos dos opciones de tratamiento. Podemos irnos por una opción que se basa con opciones de medicación a nivel poblacional. Es decir, buscar una estrategia que cubra la mayoría de los pacientes basado en guías y lineamientos y administrársela a todos. O nos podemos ir por un abordaje personalizado en el cual buscamos marcadores que diferencien a un paciente de otro. Y esto nos permita dirigir el tratamiento. Creo que el asma tiene de ambas y más adelante les voy a decir cuál es mi postura de qué debemos emplear, en qué tipo de pacientes. Pero esto nos debe hacer abrir una mirada a otro tipo de estudios en los cuales no sólo evaluemos eficacia, sino que empecemos a evaluar efectividad. La mayoría de los estudios que sustentan las guías de práctica clínica que tenemos nosotros, se basan en estudios en los cuales yo quiero evaluar la eficacia de un producto y la seguridad en una población determinada. Pero para poder evitar factores de confusión, ese tipo de poblaciones son tan seleccionadas que nos quedamos con una pequeña proporción de la población que no representa la población que vemos nosotros en el día a día. Por eso, una serie de estudios que se conocen como estudios pragmáticos, que son estudios de la vida real, estudios de la práctica clínica habitual, buscan evaluar en pacientes donde los criterios de inclusión y exclusión no sean tan amplios o tan restringidos, que permitan que ingrese un grupo de pacientes más amplio y por lo tanto podamos ver nuestras terapias que tanta repercusión tienen en la vida real. El control es la estrategia que utilizamos en casi todas las guías para manejar a los pacientes con asma, pero debemos recordar que el control se divide en dos componentes. Un componente que busca alcanzar el control actual del paciente, reducir sus síntomas, reducir los síntomas nocturnos, reducir la necesidad de medicamento de alivio. Pero hay otro componente que es el que se conoce como riesgo futuro. Y ese componente lo que busca es disminuir el número de exacerbaciones, los efectos adversos y el deterioro de la función pulmonar a largo plazo. Y hay algo muy llamativo en esta diapositiva que lo pueden observar en la gráfica que ustedes tienen a la derecha. Y es que no siempre se correlacionan. El hecho de tener un buen control actual de síntomas no garantiza que yo tenga minimizado el riesgo futuro, ni viceversa. Y por lo tanto, no todos los pacientes los podemos tratar de la misma manera. ¿Funcionan estrategias para garantizar el control? Quiero traerles aquí algo muy pequeño, pero este es un ejemplo que nos muestra que si se toman políticas de salud pública que busquen controlar mejor los pacientes, podemos tener resultados efectivos. En Finlandia se tomó la decisión de salud pública de buscar, a través de los años, garantizar una mejor búsqueda de casos, diagnóstico de pacientes con asma y estrategias de tratamiento basada en esteroides, que es la terapia que sabemos que por excelencia controla a los pacientes con asma. Y en la medida en que se fue aumentando el uso de esteroides inhalados, se fue logrando mantener un costo, que sí se incrementó en algo de los pacientes, pero se logró disminuir el número de muertes y el número de días de hospitalización de los pacientes con asma. Adicionalmente se logró disminuir el número de pacientes con asma severa y se aumentó el número de pacientes con asma leve. Esto nos lleva a que podamos tener foco en los pacientes con asma severa, que son aquellos que necesitan una terapia personalizada y donde entran terapias como los biológicos y la termoplastia que han venido hablando en el transcurso de la mañana. ¿Qué objetivos tenemos para alcanzar control? Hay dos terapias muy importantes que la colaboración GINA o la iniciativa GINA incluye. Me voy a detener en este paso para hablarles de cuál sería el papel en ese paso, pero pues pueden verse en otros pasos adicionalmente. Este paso, ¿qué es lo que consideramos como asma moderada? ¿Qué nos dice GINA? Nos dice que podemos utilizar una dosis baja de esteroide combinada con un beta-2 agonista de larga acción o en su defecto podemos utilizar dosis medias altas de corticoesteroide combinado con beta-2 agonista de larga acción. Y podemos emplearlo de dos maneras, con una terapia que se conoce como terapia fija en la cual yo doy siempre la misma dosis del esteroide y el beta-2 agonista de larga acción y utilizo un broncodilatador de corta acción de rescate en la medida que el paciente lo necesita o en otro tipo de terapia que se conoce como la terapia MART. En esa terapia MART lo que yo hago es que utilizo un único inhalador como terapia de mantenimiento y terapia de alivio. Ese inhalador debe tener un beta-2 agonista que tenga una acción corta para que pueda hacerme el alivio cuando lo necesita el paciente pero que también tenga una acción prolongada para que pueda funcionarme como medicamento controlador. ¿Cuáles son las diferencias o cómo se podría enfocar el manejo de las dos terapias? La terapia fija en la cual yo utilizo una dosis fija de esteroide con beta-2 agonista que el paciente recibe en la mañana y en la noche. Lo que se busca es llegar a alcanzar una meta de control que se establece entre el médico y el paciente pero se tiene esa meta clara y en la medida en que yo voy viendo que el control del asma necesita más dosis yo la voy aumentando hasta mantener esa dosis fija que me permite mantener a mi paciente bien controlado ya sea por una CT mayor o igual a 20 que fue la meta que yo planteé para este paciente. La terapia MART es una terapia diferente porque lo que yo hago es que doy una dosis menor de esteroide con beta-2 agonista buscando reducir los efectos adversos que puede tener ese medicamento y lo que hago es que le paso al paciente el control de su terapia. ¿Por qué? Porque en la medida que el paciente siente que está saliendo de su línea de base de control él aumenta la dosis de rescate y cuando siente que está saliendo mucho la aumenta es decir que el paciente es el eje del sub-tratamiento ¿Esto es bueno? Sí, porque le estoy empoderando al paciente tiene una dificultad y es que hay pacientes que sobrevaloran los síntomas y pacientes que los subvaloran entonces se debe reconocer bien qué paciente podría usarlo porque ¿qué me podría pasar? Si tengo un paciente que sobrevalora los síntomas podría empezar a darse muchas dosis de rescate y el rescate ahí tendría la combinación del esteroide con el beta-2 y eso podría llevar a que a largo plazo utilizara mucho esteroide y me quitaría el beneficio que da el tratar de mantenerlo con una dosis más baja y tiene el problema que los pacientes que se subvaloran se darían menos dosis y podrían exacerbarse más pero vamos a ver qué nos muestra la evidencia de para qué sirve cada una de estas terapias la terapia basada en control lo que busca es alcanzar el control y busca escalar o desescalonar de acuerdo a lo que necesite para poder llegar a esa meta y la terapia de mantenimiento y alivio lo que busca es mantener unas dosis bajas de mantenimiento y subir la dosis de acuerdo al rescate que necesite el paciente que considere que necesite ¿En qué se sustentan ambas terapias? La terapia fija es una terapia que se sustenta en un estudio muy grande que se publicó en el 2004 que es el estudio GOAL en el cual lo que se hizo fue coger pacientes con diagnóstico de asma dividirlos en tres estratos de acuerdo a si habían recibido esteroide previamente o venían con esteroide en dosis bajas o en dosis medias o altas y en cada uno de los estratos aleatorizar a los pacientes a recibir o esteroide solo o esteroide con vetados agonista y como pueden ver en cada uno de los grupos utilizando la estrategia de esteroide con vetados agonista se alcanzó mucho más el control que utilizando únicamente el esteroide adicionalmente lo que se pudo encontrar es que cuando se utilizaba la combinación de el esteroide con el vetados agonista yo necesitaba una dosis más baja de esteroide para alcanzar control y por eso se considera que el vetados uno de los efectos que tiene es ser ahorrador de esteroide desde que salió este estudio se hizo la recomendación de utilizar este tipo de terapia en pacientes con asma que es algo muy interesante es que desde que se inicia la combinación del esteroide con el vetados agonista al compararlo con la combinación únicamente del esteroide podemos ver que siempre el esteroide con el vetados agonista alcanza mucho más control y el control se mantiene en el tiempo esto es a 52 semanas la terapia SMART tiene varios estudios pero el estudio más característico es el estudio SMILE es un estudio muy interesante porque cogieron pacientes con asma y los aleatorizaron a tres brazos dos brazos en los cuales se les daba una dosis fija de esteroide y vetados agonista y se les daba rescate con un broncodilatador de corta acción en un grupo el rescate se daba con terbutalina en otro grupo el rescate se daba con formoterol y en un tercer grupo se les permitió utilizar la terapia MART es decir darse tener el mismo inhalador como controlador y como aliviador y lo que se puede ver es que el grupo que utilizó la terapia MART tuvo menos probabilidad de tener exacerbaciones graves en el tiempo esto también es más o menos pues a 360 días esto que nos muestra que si yo tengo un paciente en el cual necesito evitar que se exacerbe esta puede ser una muy buena terapia es importante mirar que les traigo dos estudios pero hay muchos estudios que han mirado las dos terapias cuáles son las diferencias o qué es lo importante de la tabla uno de estos estudios los pacientes en los cuales se utiliza la terapia fija son estudios con pacientes que no tienen tanta necesidad de medicamento de rescate a diferencia de los estudios con terapia MART y adicionalmente son pacientes menos exacerbadores que los pacientes que están en terapia MART y aquí ya estamos empezando a ver las diferencias y a poder decidir qué terapia darle a quién si yo tengo un paciente que tiene antecedente de exacerbaciones y es un paciente que utiliza mucho el medicamento de rescate posiblemente mi objetivo es reducir las exacerbaciones y aquí es donde la terapia MART tiene su utilidad si yo tengo pacientes en los cuales lo que quiero alcanzar es control actual no riesgo futuro sino control actual podría pensar en la terapia con un mantenimiento fijo y rescate con un betados agonista de corta acción ¿por qué les digo esto? porque realmente si uno compara esto es un metanálisis donde se comparan todos estos estudios lo que podemos ver es que cuando utilizamos la terapia de alivio y control en un solo inhalador versus la terapia de alivio y control con dos inhaladores diferentes esta terapia fija alcanza mayor control de los pacientes ya sea considerado control total o buen control esto sería el buen control y control total y los pacientes que están en la terapia MART son pacientes que se controlaron menos entonces ya vemos que hay diferencias las dos alcanzan objetivos diferentes al comparar la terapia MART que es esta terapia en la cual yo utilizo un solo inhalador como aliviador y controlador versus la terapia fija miren como al medir el número de osinófilos ya sea por biopsias centrobronquiales o por esputo inducido en los pacientes que utilizaron terapia MART se incrementan más esos osinófilos posiblemente porque estoy dando una dosis menor de esteroide bueno o malo pues depende del paciente es importante que recordemos que reduce más la tasa de exacerbaciones entonces ambas terapias tienen un perfil de seguridad igual ninguna genera mayor riesgos adversos podríamos decir que la terapia fija podemos usarla en aquellos pacientes en los cuales nuestro objetivo es alcanzar un control total en estos pacientes yo necesito una mayor dosis de corticoesteroide todos los días y la terapia MART podría yo utilizarla en aquellos pacientes en los cuales mi principal problema es reducir el riesgo futuro riesgo futuro medio a través de exacerbaciones por lo tanto esa división entre los dos componentes del control aquí toma muchísima relevancia y por eso es que siempre en consulta debemos evaluar ambos no solo el control actual que se valía muy bien con cuestionarios el ACT y el ACQ sino también medir el riesgo futuro y con base en esto decidir cuál es la mejor terapia para nuestro paciente un punto muy importante ya para terminar que quiero hablarles es y es algo en lo que de pronto voy a controvertir un poco con los otros expositores es si yo debería utilizar biomarcadores ha cogido mucha importancia el feno los eosinófilos en esputo eosinófilos en sangre y es en qué pacientes debería yo emplearlos estos son biomarcadores los biomarcadores surgen para tratar de identificar un grupo específico de pacientes en el caso de asma nosotros hablamos de endotipos pero esto es algo que es como muy reservado a los neumólogos en otras especialidades no hablan de este término pero si es importante que recordemos que los endotipos lo que buscan es tratar de identificar cuál es la vía molecular que está explicando por qué ese paciente tiene esa enfermedad biomarcadores hay varios está la inmunoglobulina E está el oxido nítrico exhalado los eosinófilos de lo que hemos venido hablando esta mañana les quiero mostrar este estudio que es el estudio de Basalt que a mí me gusta mucho porque es un estudio que incluyó pacientes con asma leve y moderada no incluyó pacientes con asma severa y se evaluaron tres estrategias de control una estrategia que era la estrategia guiada por el médico por guías es decir él de acuerdo a su guía definía este paciente no está controlado debo subirle el esteroide este paciente está controlado debo bajarlo había otra estrategia en la cual se ajustaba de acuerdo a biomarcadores el biomarcador que se empleó en este estudio fue el feno y una última estrategia que era la basada en el paciente es decir la terapia Marte y como ustedes pueden ver acá el desenlace que se trató de evaluar fue la tasa de exacerbaciones y si miran cada una de las terapias se comportó diferente y la terapia que alcanzó mayor control efectividad en la capacidad de control fue la terapia guiada por el médico sin necesidad de biomarcadores esto cómo se podría traducir hay unos estudios que son estudios clúster donde se tratan de buscar cuáles son los fenotipos del asma estos estudios tienen un modelo estadístico complejo pero ha permitido establecer que yo podría clasificar a los pacientes con asma de acuerdo a dos grandes componentes uno el componente inflamatorio que tienen que se mide a través de las exacerbaciones y otro la presencia de síntomas y yo me voy a encontrar con varios grupos de pacientes con asma pero dos categorías diferentes hay un grupo de pacientes que se llama como síndrome discordante o asma discordante por ejemplo de pronto algunos de ustedes los han tenido son pacientes que tienen muchos síntomas pero su inflamación es muy baja por ejemplo los pacientes obesos con asma son característicos de la consulta de adultos y son este tipo de pacientes hay otro tipo de pacientes discordantes los pacientes que tienen muchas exacerbaciones que tienen mucha inflamación pero no tienen casi síntomas ese paciente que casi no se queja en el día a día pero cuando llega llega con exacerbaciones muy severas estos pacientes discordantes pueden ser aquellos pacientes en los cuales por ejemplo por tener muchos síntomas yo le de una dosis más alta de esteroide de la que necesitaba porque no tiene tanta inflamación o estos son pacientes en los cuales yo haga subtratamiento porque como no tienen casi síntomas no tienen manifestaciones sino que llega el momento en que se exacerban yo me quedé corto durante el control crónico de los pacientes hay otro grupo que es el asma concordante es el asma en el cual a mayor inflamación mayor cantidad de síntomas y mayor cantidad de exacerbaciones y gracias a Dios este grupo que es el grupo concordante corresponde al 70% de los pacientes estos son los pacientes en los cuales yo no necesito biomarcadores complejos para poder definir cómo hacer el tratamiento realmente hace dos semanas tuve la oportunidad de estar en una reunión que hizo la Sociedad Europea de Neumología sobre cómo administrar estos biomarcadores porque ellos que los tienen disponibles en la gran mayoría de los centros tienen problemas porque se les está volviendo muy costoso el tratamiento del asma y este análisis viene de ahí en estos pacientes yo puedo reducir costos nosotros tenemos un sistema de salud con necesidades infinitas y recursos finitos si yo puedo en estos pacientes manejarlos sin biomarcadores puedo garantizar reducción de costos ¿para qué? para que en estos pacientes que son subtratados y en estos pacientes que son sobretratados siempre los biomarcadores y la fenotipificación finalmente debemos recordar que el dispositivo en estos pacientes es importante les hablé de la terapia MART de la terapia fija ambas terapias se pueden hacer con diferentes dispositivos y siempre debemos recordar que hay muchas características que nos deben llevar a seleccionar cuál es el mejor dispositivo ya sean características propias del dispositivo de la vía aérea o de la maniobra inhalatoria de los gustos o no gustos del paciente y respecto a esto es muy importante que recordemos que la selección del dispositivo puede ser el éxito en la terapia de nuestro paciente en los últimos meses se ha hablado mucho del tamaño de la partícula se está hablando mucho sobre ese tema si hay partículas más pequeñas y se sabe que el asma es una enfermedad de vía aérea periférica y por eso una partícula más pequeña podría llegar allá pero desafortunadamente eso que a nosotros nos llamaba mucho la atención en los estudios clínicos no se ha traducido en un mayor control entonces necesitamos investigación necesitamos buscar qué puede hacer que el medicamento le llegue al paciente y tengamos mayor éxito finalmente en conclusión estamos cortos en diagnóstico esto no es solo un problema de Colombia es un problema del mundo tenemos que diagnosticar mejor estos pacientes nosotros tenemos problemas de subregistro importantes que hacen que estos pacientes se pierdan dentro del sistema y tenemos que ayudar a buscarlos adicionalmente debemos buscar el control de nuestros pacientes en sus dos componentes el control actual y el riesgo futuro tenemos dos estrategias de tratamiento terapia fija terapia variable debemos conocer las características de ambas para poder seleccionar la mejor mi recomendación sería que la terapia fija se utilice en los pacientes que tienen problemas del control actual la terapia variable en los pacientes que tienen un riesgo futuro aumentado los biomarcadores los utilicemos en el asma discordante ahorremos costos y pues finalmente hagamos estudios para mirar cuál es el mejor dispositivo y cómo podemos ayudarle a nuestros pacientes muchas gracias